La pisa ante Giannis, le quiere hacer el lío, sobre la línea se balona, aguanta y apura en el fondo, sigue Thiago Bebe con la zancada, viene el remate al primer palo, le ha jugado en Marullada, ¡gol! ¡Gol! Mira, Ríos Reina, viene el centro, puede llegar al remate, pero en la segunda con el pecho, ¡gol! ¡Gol! La cámara lenta, pero acaba marchándose para proyectar a Diego Collado, el recorte ante Altuve, ¡y el gol! ¡Gol! Primer córner para el cuadro blanco, hacia el primer palo, el remate hacia el segundo, Jetei, ¡gol! Anulado, veremos si por falta, previa, en esa prolongación en la disputa entre atacante y defensor, sube el empate al marcador, Momo Jetei aprovecha la prolongación de su colega. La acción del Alba en la frontal, la conducción de Fuster, el disparo, otra mano, el rechace peligro, el tiro, Juanma, para adentro, ¡gol! 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 De Juanma García para el Albacete Balompié. La apertura para Jairo, que parece habilitado, mete el centro con la derecha, hacia el control de Darío Pobeda... ¡Ay, qué bueno! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Calero, que la puede meter por dentro, el toque atrás de Pepe, Orduño controla y dispara... ¡Qué bueno! ¡Gol! 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 De Alfredo Rtuño para el FC Cartagena. El envío de cotes, buenísimo al segundo. ¡Palo! ¡Para adentro! ¡Gol! 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 De Pablo Insoa para el Real Sporting. ¡Buscando el perfil derecho, Sergio Molina, ¡el disparo! ¡Buah! ¿Qué pasó? ¡Gol! ¡Échate las manos a la cabeza, Baki, sí! ¡Échatelas porque tu compañero acaba de marcar un gol de bandera! ¡Viene a la carga Rubén, Bobé, Bobé, la juega individual! ¡Gol! 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 Ahora sí que lanza el ataque a Héctor Ebel, el cuero para Sinan Baki, Sinan recorta, le puede pegar pierna zurda, sigue Baki! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Sinan Baki para la Andorra! ¡Gol! ¡Andorrano en el 78! ¡Espía! ¡Gol! 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 ¡Y partido para la Andorra! ¡Gol! ¡Dentro, remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sergio Enric, que sí, está de dulce! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo lo que se da, es que sí, está de dulce! ¡Gol! 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 ¡Está de dulce! Sí, sí, sí. ¡Todo lo que toca va para adentro! Nuevamente buscando el centro del Málaga. ¡Castro! ¡Golazo! ¡Golazo del Málaga! Cuidado que la pelea, Rubén Castro, la caza dentro del área. ¡Fran Villalba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuidado, Curro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Curro Sánchez! ¡Gol! ¡Zurdá! ¡Pinche la pica para Raúl, 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 Raúl! ¡Gol! 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 Va abajo al suelo, va Matos, pero no le puede arrebatar la pelota, la pide Raúl García. El balón que viaja hacia él, la tiene Raúl García de algo escorado, levanta la cabeza, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Es que es muy bueno! ¡Es que es muy bueno! ¡Es que es muy bueno Raúl García de Aro! Aparece Íñigo Vicente, pisa Aria, cruza la pelota, Baturín al control, se le escapa la media vuelta, el boya para el golpeo... ¡Gol! 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 Miramón que ha marcado bien el desmarque, pisa Aria, Jorge Miramón... ¡Qué golazo! Ahí va. ¡Gol! 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 Prosigue Miguel, la entrega para Robert, encarando y disparando... Ahí va... Ahí va... ¡Gol! 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 Vaya, que va al centro, la de Adey Ratiu. Nueva tentativa para Walsker. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.